Vuelve a ver el río que va cayendo Vuelve a seducir a mi cuerpo eterno Vuelve con la promesa que tanta gente Me prometió antes de perderse Llena de amor y de fe Vuelve a revivir todo en mi mente A soportar el dolor asente Lleno de dolor y de sed Lleno de dolor y de seducir a mi cuerpo eterno What I need to feel from you Let me try again I, I need a miracle I need a miracle It's all physical What I need to get me through I, I need a miracle 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 Gracias.